y bienvenidos a un nuevo show más aquí en el canal de senomenoide chingada madre ni modo hay groserías lo siento hay groserías es mi edición hay groserías en esta edición hashtag hay edición hay groserías en este canal racismo y lleno de racismo y nudismos parciales y bueno estamos en este show y vamos a hablar de algo muy importante que está conmocionando a las personas es pokemon escudo y espada porque ya se estrenó hoy porque va a salir no va a salir cuando yo diga recuerdan pokemon el juego que se estrenó hace dos años dos años y medio exacto vamos a hablar sobre eso sobre cómo nos parece en su salida así que bueno vamos al intro bueno y regresamos de nuevo ya estamos aquí otra vez en el set de senomenoide donde tenemos un montón de cosas de nintendo porque david y javi saben son los ceos de méxico de nintendo si nintendo méxico no lo queríamos decir pero así es verdad si a mi una vez aguanta 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 a eso iba mi estimado compañero y como ya saben yo soy seal él es david la cara hermosa de senomenoide la otra cara hermosa de senomenoide es javi du está mario atrás en el panel con la cámara cámara 1 y cámara 2 porque en verdad es el audio no hay cámara 2 no hay cámara 2 no hay cámara 2 si me gira que es una cámara entonces entonces por qué estamos pagando dos cámaras no hay una ok tengo que hablar seriamente con el recurso humano bueno entonces venimos a hablar sobre si tenemos la misma ropa del capítulo es que es el uniforme es el uniforme es el uniforme de senomenoide tenemos que venir son easter eggs si exacto por playstation el que si te diste cuenta haz un comentario de ah no mames tienen la misma ropa pinches mugrosos así pónganlo y te ganas un like y vayan a molestar a wherever a wherever y darle que vienen de parte de de arroba y la tiene chiquita y la tiene chiquita hicimos que la tiene chiquita y si quiere demostrar que no la tiene chiquita que se la mira con javi ah no en un torneo en un en un torneo de smash en un torneo de smash con el pene en un rink pete adventure ah si porque últimamente se va a estar ah no ya esto va a estar cuando va a estar bueno no olviden seguir nuestra serie sobre ring fit adventure es un fenomenoide va a bajar de peso si exacto va a ser una un como se llama este tipo de series que son como documentales serie documentales una serie documental de como un gordo logra bajar de peso con el rigify rigify de blender el rigicon el rigicon rincon si rincon el rinton bueno nos vamos ya decirlo el mundillo del con bueno como sabemos muchas personas han estado quejándose de pokemon escudispado porque no van a poder tener estos pokemon de la infancia entonces es un tema que es eso es un tema escabroso que pues no sé si darle la razón a los fans de exigir y tener la razón de que quiero tener mis pokemon de la infancia a huevo a los que dicen no no podemos porque queremos darle un juego diferente la gente que se está quejando mucho son los más veteranos porque si hay maneras en las generaciones pasadas detrás de tu pikachu de cuando tenés cinco años de pokemon azul y rojo hasta pokemon xd hasta donde yo me quedé con el pokebank el cable para eso tenías que puentear a ese pikachu primero creo al advance luego al 10 o algo así y luego y luego si se podía edítelo ya apártanse su madre yo tengo otros datos pero es que ya con el pokebank se abrió esa posibilidad no pero con el cable o sea te lo pasabas por cable bueno el punto es mira no sé yo digo que se reten con penes aquí en la mesa se puede bueno pero te puedes traer un pokemon viejo no vamos a decir de donde o sea ya acabado ya casi muerto ese pokemon y ahorita están como cortando eso de hecho ahorita esta nueva generación está como queriendo borrar muchas cosas y como volver a empezar se me hace muy sano pero se me hace muy violenta la forma en la que se hizo lo voy a hacer porque si si mira yo creo que el verdadero problema aquí está en que de hecho a mi me gusta el concepto no puedes exportar todos tus pokemon no se igual en la aduana llegas y sabes que tus cuerdas no pasan donde está donde lo tomas este cuerdas es exótico endémico de canto y no sé por qué lo quieres traer me parece bien a mi mi verdadero problema es que es una excusa es que es una excusa porque al principio yo estaba del lado de ellos oye sabes que no se pueden meter todos te la compro y ellos dicen de los desarrolladores es que le queremos meter más animación de acuerdo pero después descubrí dos cosas primero es que ellos no tienen ellos no tienen que rediseñar los pokemon porque en x y y ellos hicieron un render de todos los pokemon existentes a 1080 para precisamente la excusa era de los hicimos 2080 para este momento todo lo hicimos para que cuando tuviéramos que saltar a mayor resolución y todo ya estamos preparados entonces ok eso está gacho segundo vi las animaciones y por ejemplo todas son las mismas de let's go pikachu entonces así que digas que le invirtieron y son hay 251 animaciones si pero son es let's go pikachu y también de sol y luna entonces la verdad no le así que digas que le invirtieron mucho en animación pues no pero es que sigue siendo una cantidad titánica es que según según mis datos de niños explotados chinos son 24 horas pero para eso tienes a los chinos le das una rosa y no se va a censurar y no se va a censurar ni modo así va a ser esto mario no hay censura en mi canal porque me da hueva censura oh su canal si este es mi canal sin embargo hay hay esperanza yo estuve viendo ya ven que empezaron el juego para hacer la primera hora y aparentemente la zona salvaje que es una de las cosas más relevantes del juego va a ser muy extensa muy salvaje va a estar muy salvaje demasiado salvaje mi locura si si no Sodoma y Gormorra Sodoma y Gormorra y Gormorra y Gormorra la morra y la gorda y algo así ok eso va a salir de un libro de Sade si del Maquette no pero si este pero no parece que va a estar muy interesante que el juego no va a ser fácil que es una de las preocupaciones después de Let's Go no sé que tan fácil sea porque o sea Pokémon es que no son difíciles pero si es difícil entender el metajuego si pero lo que pasa es que a la gente a la gente le preocupó Let's Go porque Let's Go te lleva de la mano de principio a fin no pero es que también el metajuego como dice Let's Go no es profundo no 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 le quitaron todo ese tema de objetos y ves bla 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 si hay IVs pero es muy fácil hacerlo puedes farmear buenos IVs de una manera sencilla no es que sea fácil sino que se vuelve como más este como que lo han ido todo este haciendo más práctico o sea en algún momento se llegó a hacer con el con el con el de electrochoques que le pones a tu Pokémon principal para que para que yo lo ocupaba pero siempre repartida si si peleas con tu Pokémon que te daba IVs en fuerza digo digo en ataque te lo daba todo era un poquito difícil tenías que saber qué tipo de Pokémones te daba IVs yo si me clavé bien cabrón con lo demás y se lo han ido quitando todo eso si bueno ahora hay que ver por ejemplo de las grandes cosas que quitaron ya se deshicieron de los movimientos Z y de las mega evoluciones pero nos trajeron el Gigantamax y el Dynamax que es como una versión más intuitiva porque ahora ya hay más Pokémones que pueden no sé qué tanto me agrada esa nueva temática es que que un Pokémon sea gigante de la nada como que o sea en su momento también decían que tener un Mega Pokémon en la partida como que desbalanceaba sí porque no todos los Pokémones pueden tener Mega Evolución pero también aquí el tema es de que siempre vas a tener en tu equipo un Pokémon que se pueda hacer así como en desde XY tenías que tener a huevo bueno no tenías que pero era Cayo es Pokémon a mí sí me gusta pero lo más recomendable era que tuvieras en tu equipo un Pokémon que mega evolucionara porque si no ibas a estar desde el taxa pero es que a ese aspecto lo que pasa es que digamos que ahora ya tienes en tu equipo no importa quién escojan siempre vas a tener la oportunidad de ser alguien gigante pero aparte hay Pokémon que no hacen Dynamics hacen Gigantamax que es igual se hacen gigantes pero su diseño cambia es la Mega Evolución que es básicamente la Mega Evolución Kaiju y hay cosas padres no me gusta Pikachu con obesidad este y de furro está muy chido estuvo flojo ah claro sí rediseñar literalmente solo en el diseño viejo de Pikachu así que digamos que no le metieron mucho coco pero hay unos muy padres me parece que Lapras es como un pedo musical pero ese ese es ese es lequeado ah ups ups spoiler bueno si es falso soy un pendejo ¿no? y lo vio 15 no me doy él es un pendejo parece que sí es real ok ah sí salió Antier salió Antier bueno Antier hace dos años para cuando grabamos esto esa era una lequeación parece que digo ahorita ya hay cosas bien raras como de que va a haber una versión malvada de Miao ah pero hay uno que es como largo ¿no? no pero no más malvado está largo y que es largo ah también un macham pero también es rumor hasta cuando lo grabamos puede ser que incluso a estas alturas yo ya lo tenga tal vez tal vez tal vez tal vez le mandaron una copia para reseñarlo algo que está bien interesante y que decías de la zona salvaje de este es que puedes hacer curry no es que era como que lo han estado lo han estado comparando mucho con Xenoblade de vez que cuando estás en el campo abierto en Xenoblade hay monstruos nivel 20 15 2 y de repente ahí te ves al fondo uno nivel 100 que si te le acercas te parte tu madre o lo puedes robar va a haber pokemones de ese pedorraje pero lo puedes tener tuyo si lo puedes tener pero al principio es imposible porque tú vas por tu nivel como no Xenoblade lo va a lograr se va a ir por uno igual que la leyenda de ese así igual vamos a ir a derrotar a Sirleonas o como se llama Sirleonas 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 ese güey me la debe mi hijo de tu pinche madre porque también cambia un poco la mecánica normalmente estamos acostumbrados que en pokemon todos los pokemon que te encuentras son atrapables son atrapables y son simplemente utilitarios lo ves y te sirve entonces ya vale mal una vez que agarraste un ratata ya nunca quieres volver fíjate que lo que estaba viendo es algo así parecido es que lo que tal vez me agrada no lo sé todavía porque quien sabe si tenga pokemon algún día quien sabe si tenga nintendo pero es que dicen que seguro no quieren meter tantos pokemon para darle énfasis a todos y poder tener un juego más balanceado y que no dejes al pinche Shitzagun fuera de tu equipo porque es pendejo yo digo que está muy bien si no van a meter Shitzagun es Kiss yo quiero meter ese güey a mi equipo pero después tiene más estadísticas no va a poder pelear contra un Garchomp es lo que como que dices que puedes balancear bien tu equipo haces que tu gente trabaje menos y ya no metes a Don Sparks más bien que se concentren en balancear el juego que ese es otro pero que ese pinche pokemon ni mega evoluciona ni evoluciona ni giganta crece ni mega crece pero se volvió parte del grupo Kiss logró algo en la vida de Don Sparks ah de Don Sparks fue una larva amarilla bueno pero Shitzagun sí poder power pinche Kiz así a la verga pinche John Simmons cierto pinche así así vamos a poner un meme de John pero sí de Jim Simmons yo estoy a favor de la edición en cuanto a animación se han visto unas aberraciones bien feas al árbol lo del árbol el famoso árbol ahorita con la la forma galar de Wee Sing que tiene su que tiene su humito pero cuando camina el humito va hacia atrás señora roca o sea tiene un pinche esta pieza es porque es humo con la tiene pieza y no se ve chido que Wee Sing la tenga pieza está demasiado grande está demasiado grande y un miente y este y pues sí por ese lado o sea en la animación le hubieran es que si sabían ellos sabían perfectamente que iba a haber tanto pelo cuando iban a anunciar que no iban a sacar a través de los pokémones porque aparte se me hace raro porque justo antes de anunciar Sword and Shield anunciaron un nuevo servicio que es este Pokémon Home donde supuestamente puedes traer todos tus pokémones de todas tus generaciones para tenerlo en algún lado y jugarlo en el futuro entonces no sé por qué chingados sacan eso para que el siguiente juego te diga ah sí pero no es dinero 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 si tú eres un enfermito que quería tener cinco pokémones chingones y al puto dos espadas yo creo que va a haber un punto en el futuro pero ya cuando cuando Game Freak tenga mucho tiempo libre en ultra escudo y ultra espada ultra escudo y ultra espada exacto luego espada luna y espada solo estamos hablando de una tradición ya de años no nos van a vender un juego completamente no van a inventar nada ellos sí lo prometen ellos están prometiendo le meten dos tres cositas extras y ya es un nuevo pokémon y regular mecánicas son mecánicas pero el sombrero es nuevo el de Wisin el de Wisin es nuevo en pokémon suel y luna estaba el mame que podías entrar en peleas creo que de cuatro personas en un estadio cuánta gente lo ocupó cuánta gente va a decir lo mames bueno aunque también hay un buen punto ahí tal vez no lo vimos porque no tenemos cómo grabar gameplays de la 3D si siguen viendo el canal puede que un día lo logremos y le vamos a enseñar ese estadio que nadie ocupó nadie ocupó tal vez algún día ok bueno entonces continuaremos con la temática de pokémon pero primero tendríamos a ir a un corte de nuestros patrocinadores que pagan esta mesa este pikachu ese control este panqueque estos amigos de Kojima le vamos a dar a pokémon escudo un panquequeque este panquequeque bueno y vamos a ello que ya vamos a poner ¿qué ponemos? creo que la ahora nos ponemos a Kraken no whisky no tenkyo de O'Christmas esto no está grabando ¿sí? sí yo puedo volver a hacer el audio ok bien me agrada eso se va a quedar el audio el audio está grabando ¿no? ok ¿ya regresaste? ok ¿qué? vamos a con Mario bien hola Mario ¿cómo estás? ¿dónde soy? ¿dónde soy? ¿dónde soy? me troqué bien cabrón bueno estamos hablando de pokémon ¿tú cómo ves? o sea tú como no sé qué tan fan seas de pokémon el pan miope de pokémon o sea yo sé que Mario le mamo a pokémon porque es la única persona aparte de David que conozco que colecciona los pokémon o sea se esmera en ir a capturar ese pokémon que le falta solo para tenerlo ahí en la cajita guardado sin poder ocuparlo ¿qué opinas de la esclavización de la esclavización de los pokémon son simplemente utilitarias es una herramienta en nuestra aventura bueno cuéntanos qué horrible tomar 151 pokémon meterlos en una caja a morir por favor por favor 900 tengo más en pokémon pero bueno cuéntanos ¿cómo ves esto de pokémon? o sea ¿a ti te parece bien que estén todos los pokémon que no estén no vas a querer importar todos tus pinche cajotas así lleno de pokémon ¿no? 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 ¿me vale ver? ¿me vale ver? no, no, sí lo entiendo porque de hecho en la yo tengo todos los legendarios pero en diamante no, no diamante o sea los diamanto en omega rubitos oye tengo todos los legendarios entonces sí me lo podría pasarlos hasta hasta las nuevas generaciones sí habla este fan este control sí tenemos uno que no eso sí lo voy a porque tal vez si nos van a cancelar este video está bien este entonces yo la verdad juego pokémon pero a mí me gusta mucho este coleccionar todo yo siempre digamos el juego me llama mucho la atención que el último juego fue omega rubito que me gustó mucho o sea ¿no te gustó ya qué siguió pokémon sol y luna sol y luna no sol y luna sol y luna sol y luna son y luna son y luna no me gustó son y luna no me gustó pues miren yo personalmente yo tengo una visión muy de alguien que llega nuevo o sea eres virgen soy virgen lo único que he jugado es pokémon go y pokémon let's go o sea nada 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 la chingada a mí me dijeron que me maté a gente de calidad tienes este pero si sé del tema ok ah mira sabe del tema a ver ilústranos sobre qué específicamente no lo sé sobre el gran issue de no traerlos yo también yo creo que la gente está exagerando sí o sea así que o sea porque hay gente que ya escuchas como andan en el mame no de ay es que mi conexión con el pokémon que capturé con doña no es cierto no es cierto te violó tu tío o sea tal vez si estuvo padre pero pues igual que estuvo chido igual que estuvo chido jugar en su momento con sonic en su primer juego y luego jugaste con mario y todo eso no tienes que ir a todas las aventuras con tu mismo pokémon además yo creo que uno de los grandes pokémon llorando en la caga en la caga y hecho mierda del pobre el pokémon amarillo mira al final yo creo que hay que darle chance sobre todo a los nuevos pokémones o sea yo creo que pokémon es una serie que depende mucho de la nostalgia y siempre trae por eso pikachu tiene una transformación por eso todos los de canto tienen confirmado un dino porque esos son los que te traen agarrados de la nostalgia son los que venden son los chidos son los que tienen la promoción todo eso ay que bonito están los nuevos starters pero realmente nada más quieren poner pikachu y ya o sea yo creo que está bien que también se les haga nada más como se llama ese pokémon que es un pez con un cuerno en canto golding yo no sufro si ese wey no está en el pokémon a nadie le importa su habilidad es para rayos y es tipo agua no mames es un pez pero con para rayos es el diseño más huevón de todos pinche alambre metido en su cabeza un alambre se enchufa pikachu pero es un pokémon mediocre es cierto amante de goldings amante de goldings si que venga el amante de goldings afuera de la sofitina de serromeno los goldings merecen respeto mira si no saliste en la película del detective pikachu no importas no salió no si salió goldings no salió no salió no 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 mames porque magikarp si ahora se gara dos y magikarp es un meme igual que metapod porque si no bottom fly no caterpie metapod todos somos metapod no el otro pendejo caterpie el que se hace gara dos ah magikarp andale todos somos magikarp y tiene un juego muy chido y luego hablaré más de ellos pero si o sea al final yo creo que no afecta tanto a mi lo que si me preocupa es la actitud de game freak al sufrir tanto haciendo un juego cuando es una de las compañías más exitosas del entretenimiento como pueden decir ay es que no teníamos dinero es que es que era mucho trabajo cuando tenemos bueno una de no es directamente su dueño pero si son partes están conectados pokemon y nintendo y mientras nintendo revoluciona sus géneros con red of the wild con mario odyssey ellos llegan y dicen es que no se pudo es que sabes que era mucho trabajo y es un problema que ellos tienen porque al final ellos saben que si quieren ganar dinero solo tienen que sacar un nuevo pokemon y peluches porque es ahí donde está el business de verlos no es en serio o sea si ves pokemon casi pokemon company casi todo su revenue viene de películas anime peluches y una pequeña o sea una parte de tarjetas de tarjetas de una vez intenté jugar está raro es mejor yugio si yugio por siempre en mi corazón luego quick gameplay yugio videos que puedes oler videos que puedes oler este entonces yo creo que ahí como que están un poco descuidando su propiedad al decir no pues es que yo creo que les dio miedo dar un salto más fuerte y también solitos se presionan con el tiempo yo creo que eso fue lo que pasó no creo que haya sido imposible poner mejores animaciones o mejor todos los pokemon yo creo que lo que fue es que el tiempo se los comió porque el año pasado salió Let's Go este año salió Little Ten Hero quién sabe cuántas madres tienen en el mes ahorita se va a estrenar una nueva temporada de anime entonces yo creo que solitos el tiempo se los comió entonces siendo socios de una compañía como Nintendo que tomó Metroid uno del Metroid se anunció con el Switch casi casi y dijeron ¿saben qué? lo paramos echamos marcha atrás porque está culero porque está muy culero sí el pokemon es el vídeo de sacar uno al año sí todo así pokemon pokemon 10 pokemon 21 pokemon pes pokemon pes yo me imagino a Pikachu con su camiseta vamos a ponerlo aquí porque es la mascota de Japón ¿no? en la Zonker no es cuando va a salir este video es embajador embajador ah no mames señor embajador Pikachu embajador están junto con Goku ¿va a entregar la antorcha o cómo se se puede no bueno las voces no 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 las voces o sea en Japón Mario hace para que tú tienes embajador y Pikachu pica pica hola soy Goku exacto sí haciendo esas cosas y maricondo esto no me trae feliz maricondo maricón 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 puto puto ya la verdad yo espero yo tengo esperanza de que este sea un buen juego pero la verdad a mí me da la sensación de que Gameplay pudo dar más de sí mismo y no me fascina o sea insisto si hacen la mamada de ultra espada y escudo que lo van a hacer ultra espada y el juego es mediocre y nada más sirve para que vayas a la Pokémon Story ay me gané no peluche de software ¿qué hubo de 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 sol y ultra sol ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es lo que pasó? expandieron la campaña se la expandieron más bien terminaron la historia no voy a final no o sea sí pero pues es que es como ah si te echaste medio libro ahora aquí está el otro de la mitad o sea ok pero es que en realidad siempre las de los juegos ponen algo que no necesitas pero quieren sí ok ¿qué? ha jugado más sí pero la verdad yo nunca he jugado a las segundas porque es demasiado o sea Black and White 2 sé que era también una continuación de la historia pero ya dije o sea para mí Pokémon la historia no lo relevan o sea a mí yo quiero cazarle a esas madres dice yo quiero yo no compro por la historia lo compro por las peleas por atrapar a los Pokémon la nueva región las nuevas mecánicas entonces cuando te dicen bueno es la misma región pero hey le pusimos esta nueva transformación no voy a gastar 800 pesos por eso una nueva transformación por el sombrero nuevo y aparte porque no son baratos o sea te la venden como otro pinche juego de mil baros o sea te compras tu juego crees que son rubios del DLC pero que no te cobran sí o sea el doble o sea no es la mitad toma todo un juego nuevo Sunshill tenía este DLC lo más probable casi seguro yo creo que lo peor que pueden hacer de DLC es un DLC donde vengan todos los Pokémon es lo que estoy pensando bueno DLC no fíjate DLC aunque sea apagado estaría bien si sacan otro juego el verdadero y en ese juego te dicen es que eres desciendro en todos los pinches Pokémones eso sí va a amputar es que eso va a pasar que metan a Englishman no sea un pinche Pokémon estilo típico tal vez lo que vayan a hacer es que cuando saquen un nuevo Pokémon este te den así como un update para Sunshill para que les puedas poner los demás eso es posible escúchanos Game Freak aquí está el varo aquí está el varo papá y no te van a odiar no creo que vayan ahí te va la grapa yo no creo que vayan a hacer los de Game Freak yo creo que van a querer tener a los 900 citándolo a los 1000 Pokémon que ya casi son pero eventualmente o sea yo creo que ahí todos nada más están diciendo así como ahorita no van a estar todos espérenos ténganme paciencia pero por qué no lo dirían o sea de hecho es eso con el pinche pez con el clavo ahí en la frente nuevo DLC Goldin o que lleguen los Pokémon que lleguen los Pokémon en Lootbox ¿eh? ¡ah! ¿ves? mina de oro mina de oro papá aquí está el varo mira COs de tu pinche empresa temporadas algo así o sea eso estaría chido yo creo que están jugando muy duro a 20 ya no llevan a 15 a 15 no te van a escuchar nada no bueno ahorita lo que está compartiendo David es de que tal vez sí somos un poco duros porque al final miren puedo criticar y todo eso pero también siento que tengo corazón y no yo siento que va a ser un juego bueno pero no va a ser el juego que esperaba pero seguro va a estar muy bueno seguro va a estar muy divertido seguro lo vamos a jugar seguro a mí me va a gustar muchísimo a todos a todos a todos les va a gustar y nada más vamos a esperar a que en el próximo Pokémon escudo espalda este guijarro piedrita este pistola pistola cuchillo cuchillo yo solamente espero a que si metan a Gumon a ese es de esta pala para el perro pero bueno está bien yo solamente espero que metan a Gumon porque es mi favorito porque la gente de Pokémon se enoja cuando vemos como 20 versiones del mismo Pokémon la gente de Digimon está feliz cuando ve como 30.000 versiones otra cosa en los juegos de Digimon salen chingos pero hay un chingo hay como 200 solo son 200 Digimon la gente feliz con el juego es que la diferencia es que a Pokémon si le importa a la gente a la gente si le importa a Pokémon o sea ya sé que te pegaron en la escuela y por eso te gusta Digimon tú también aquí también amamos Digimon él no yo sé es que no lo a mí me gusta me he perdido un chingo porque ya hay mujeres sexualizadas mucho ahí yo me quedé nada más con Angebumon que estaba bien chino no era un opale eso es furrido era un cactus es como la niña fea le hizo bonita la libertad la vez en la secundaria le pasa unos 30 años barrosa por las espinas y después llega la uni luego llega la uni pollazo bueno entonces Pokémon se están haciendo mejores o peores diseños de Pokémon ah los diseños no he visto yo no he visto suficientemente es que yo solo he visto las formas galar y eso sí me gusta las formas galar las galar pero por ejemplo de lo que he visto pues no se ven bien digo hasta que salga un Pokémon el lado pues la deada el zigzagoon de Kiss ya está chido está chido o sea Wisin o sea me parece muy incómodo pinche Wisin con su pomero son rediseños de originales yo estoy hablando las nueve ah no la ovejita la ovejita está bien bonita ella va a vender mucho ¿cómo se llama? Pokémon Center va a traer el pelucho más pedido yo creo que sí Pokémon Center aquí te puede estar denunciando Walu se llama ¿no? Wulu Wulu Walu Wally Wally Walu sí Wulu yo la voy a llamar yo no sé para tener un Wulu dime ¿cuánto mensaje tú le ponías nombre a tus fondos? sí le ponía uno, dos, tres no sirve y cuatro es que es que ahí sí es importante antes yo yo sí quería mis Pokémon cuando los maté yo saqué a mi pinche ¿cómo se llama? hay uno que se llama Paracord Paracord pero ¿cómo se llama el Zigzagoon la evolución? Lion yo yo atrapé un Zigzagoon lo eduqué lo vacuné lo llevé a la universidad evolución lo evolucionó un Lion lo lleva a pelar y se lo putearon murió murió de un terremoto el hijo de la chingada pusieron un gancho y atacó lo violó y luego qué poca madre entonces dije no mames ninguno sirve a la verga entonces ya fue cuando me metí más en el metajuego fue cuando ah ok este lo tengo que llevar a pelear con estos para que tenga buenos tips y si no tienes buenos tips de bolvasor para repartirlos con gente china japonesa eso es lo que yo hice y ya la trata de pokemones es algo real si de hecho es muy triste pero ahí trata de pokemones ustedes no lo crean hay pokemones que ya no sé bolvasor es una moneda de cambio hablamos del tema si me gusta hablamos del tema tú que opinas me cobras por la palabra yo hice que tú tienes un campo de bolvasor yo tengo dos huevos de bolvasor tiene dos bueno uno el otro casi no eso va a estar en es que hasta ahorita no han dicho nada del juego solamente la crianza pero dicen cual es diferente ya no sé como va porque en teoría los raids eso si me gusta los raids ah bueno en pokemon go se metió esta mecánica donde aparece un pokemon muy fuerte que tú solo no puedes derrotar aunque eso es muy bueno bueno tal vez si aquí lo va a ver en senomenoide lo vamos a partir tal vez si podrías pero aquí el chiste es de que en línea van a llegar otros jugadores y te van a ayudar a ganarle a este cabrón podemos solos así lo empujamos y ya la verga porque pokemon apoya el bullying juntarse entre ocho el bullying si son nuestros su madre entre ellos hacen bullying me recuerda a las tardes de youtube con un chingo de chilangos de carameo ah si le recuerda a las tardes de youtube con un chingo de chilangos chingando chilangos chingando nietos rezando porque rezando porque terminando de cazarlo no te da esta cuchilla el brian si y la carola bueno si está chido eso de que ya lo vuelvan canon le den una explicación más o menos un poco menos como The Stranding dando la explicación a todas las locuras de Hideo Kogima que lo pueden ver en el pasado si de hecho vamos a ir a un video de nuestros patrocinadores que patrocinan todos los videos estamos contando yo decido cuando lo hago así que todo esto es gracias al siguiente video que va a ser todo esto todo esto nos lo regaló el patrocinador así que corre su video corre su bueno estamos de regreso que les pareció no mames ven esto es lo que paga todas estas madres no mames él nos compró Crash Team Racing Nintendo nos compró Crash Team Racing para Playstation para Playstation así porque Nintendo es bien generoso ay se está cayendo esta madre ya se cayó y se murió como mis sueños la cubita no 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 es fresco con licor con licor la coca cubana bueno regresamos para la revolución de la revolución a ver dime vergas te vas a comprar el Pokémon si tuvieras Switch ante la cámara no amigo supongando supongamos que sea él tiene un Switch supongamos que sea le gusta Pokémon supongamos que sea le gusta competir obviamente se compra ahí un Pokémon solo un Pokémon claro sí porque no me pienso comprar dos se compra Goldeen dime dime un Pokémon así súper random que pondrías en Gala salvando un Pokémon salvando un Pokémon que no haya visto un trailer no sé Heracloss 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 con Agayas pero no va a tener Mega Heracloss está bien yo ocupo el normalito Heracloss con Abocón con Abocajarro ok pero que se llama Trash Combat Lucario sí va a estar ¿no? sí esa cosa sale en películas todo lo que salga en películas ok bien tú ¿qué Pokémon no ha habido trailers pero yo espero que esté Jigglypuff lo has visto no lo he visto en los trailers yo no he visto Jigglypuff pero es muy adorable y lo necesito en mi vida y si no voy a tirar voy a quemar mi puto pero bueno a eso regresamos gracias a que según no ver tantos Pokémon tal vez él tenga buenas estadísticas para que tú puedas ocuparlo en peleas competentes es que no importa Pikachu que también también podía hacerlo si le ponías algo de un orbo eléctrico y el doble de estadísticas era 2-3 sí 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 ah sí sí ah bueno es que let's go está Pikachu compañero y eso gente de por sí es muy fuerte pero aparte cuando avanzas en el juego te dan movimientos especiales como surf volar terremoto no 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 le da surf que se llama picasurf picasurf que aparte te puede paralizar que suena a una enfermedad cutánea pica picado que literal es fly pica picado sí y luego tiene zipsap que creo que es el movimiento más rápido del juego ok y es un ataque muy fuerte eléctrico entonces ya con esos tres ya puedes ganar cualquier y es que no vamos en yellow es que Pikachu podía aprender todo pero era surf no era no era no era alguna enfermedad de la piel no hay animaciones de en poco un experimento de Pikachu usando surf bueno es justo lo que hace en Let's Go le salen le salen gomitos y sale pica 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 chus está cagado y y let's go Evie Eva 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 ese ese no pero tiene como un ataque de todas las evoluciones que tiene a pesar de que es un EV normal pero EV se va a salir ¿no? en este Pokémon si 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 el Cho también tiene su versión giga no es como que tiene mucho pelito estamos hablando de animales embarazados al corte ¿tú a quién traerías si pudieras elegir un Pokémon Heatmunchan si está Heatmunchan tiene que traer no y Tainoum ya de una vez te trae a su primo ya está todos ahí es ahora le manda súbase vámonos al nuevo Pokémon ¿y por qué lo quieres? ¿quién? ¿quién? a ver tú ¿qué sabes en el tajón? pues estábamos en la tier Rally Rally Muses o RU y ahí si lo ocupaban y era buena defensa raramente usados ¿sí? es que hay una tier como había uno de bebés ¿no? me dijiste copita Little Cup Two Girls One Cup así igual búsquenlo así está sí Two Girls One Cup muy bueno en el link está Two Girls One Cup voy a poner un link a los likes directos Javi ¿tú piensas meterte en el metajuego de Pokémon? ahora tú ya lo vas a hacer le das un juego le dices es competitivo ¿lo vas a hacer? es posiblemente lo vas a hacer ay ¿por qué otra vez maldita voy a tener que aprender a ser cabrón en ese juego para ganar el juego o sea es que no es por mala onda eso lo tenemos en uno de nuestros torneos donde David dice es que Javier es mi rival pero yo no soy su rival es que mi rival sea nosotros somos los rivales ¿ah sí? sí somos rivales perdón tú eres como tú eres pícoro y él es Vegeta y él es por mal perro él es Vegeta yo soy Goku en su momento estuvo chido pero no como cuando terminas con terminas con tu ex un momento estuvo chido pero ya no ya no es que se le hace cosas que tú no puedes hacer y yo te lamento ¿eh? ¿le es que el screening? ¡ay! yo soy ya jugando Smash ok ¿y tú? ¿a quién esperas ver? que Noah esté en pinches trailers chingón este a Luke Stray ah ya sí ya el león el león es puro eléctrico ¿verdad? no es siniestro me encanta hubiera sido un siniestro hubieran dado un potencial son mierda es un mal tipo no es que son tienen muy pocas debilidades pero como que no les dan un segundo tipo por ejemplo el que tú dices con el nombre Luke Ray tiene este crunch o mordisco no sé cómo se llama pero no es tipo siniestro debería si se ha potenciado si fuera tipo miniestro pero por ejemplo este que le den una una versión que se convierte en podador es eléctrico ah Rotom Rotom es muy chido sí tipo fan bueno no Rotom ya no ya se murió ya se murió así no importa así pasa así pasa en la vida así se muere pasa entente bueno entonces eso significa que ya nos vamos bueno entonces nos despedimos obviamente esperen la reseña la ¿cómo es? la 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 el gameplay los xenotops los xenotops las xenoburlas y los xenomemes y las xenochelas y los casenos de sea albimicenos porque vamos a interrumpir esta aventura ya no vamos a ir por la tercera no 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 por el chiquito mira ya podemos jugar hoy vamos a jugar este para ustedes para ustedes para 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 prácticos hoy es hace tres semanas hace tres semanas en el tiempo es que se nos ha inventado la máquina del tiempo y podemos viajar así como Avengers así así bueno el punto es que tal vez interrumpamos un poco esta aventura para jugar las nuevas versiones ahora que salgan y cuando la terminamos de olvidar como hizo Game Free con demás Pokémon y tal vez cuando no tengamos material podremos seguir viendo sobre el Let's Go exacto porque la vamos a hacer igual que Game Free así nos va a valer verga los demás juegos Sergio Sergio que en paz descanse bueno bueno muchas gracias por ver esto Xeno Top Xeno Top no es el Xeno Show es el Xeno Show así que nos vemos en el siguiente Xeno Show vámonos Poder X a la verga y ven los Xeno Tops de Terry y luego el de Banjo ya 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 ya